La maestra Socorro Rodríguez, presidenta de la unidad de base, hace nueva vez un llamado a las autoridades de educación para que acudan en auxilio del centro educativo, que según éstas está cayendo a pedazos. Los centros educativos siguen con las mismas dificultades. Nosotros, por ejemplo, docentes y docentes, es decir, maestros y estudiantes, estamos aquí tratando de dar todos y todas lo mejor de sí. Los estudiantes asistiendo, principalmente desde el segundo día. El primer día casi no asistieron. Los maestros desde el primer día, todos y todas, estamos aquí cumpliendo con nuestro deber. Pero, ¿qué pasa? Las autoridades no cumplen con el de ellos. Aquí, por ejemplo, la escuela tiene muchas, pero muchas filtraciones. Y en los últimos días, aquí nos ha aparecido una comisión del Miner para ver cómo resuelve estos casos. Tienen más de 10 años viniendo antes a verla para que la escuela sea intervenida. Pero real y efectivamente no hacen nada. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.